Hola a todos, continuamos con nuestra novena vocacional y os invitamos hoy a meditar y contemplar el fragmento que narra como Jesús se pierde y viene encontrado por sus padres en el templo. Bueno pues, al igual que María, nosotros en muchos episodios de nuestra vida nos sentimos como desconcertados, perdidos, que no entendemos y enseguida le queremos dirigir una pregunta a Dios, ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué yo? ¿y por qué esto? En cambio, María nos introduce hoy con su respuesta y con su método una manera para poder afrontar aquellas realidades de nuestra vida que no llegamos a entender. María guarda en su corazón todas las cosas, así que no es ¿por qué a mí? sino simplemente ¿cómo puedo yo vivir esto? Y su corazón y el tiempo le van dando una respuesta a todo aquello que no había entendido. Al mismo tiempo nos podemos identificar con el dolor de María. María pierde a su hijo, pierde a Jesús. ¿Cómo se siente un corazón cuando pierde a Jesús? ¿Cómo nos sentimos cuando no encontramos a Jesús? Pues totalmente vacíos, ¿no? y tristes. Bueno, pues vamos a intentar que en nuestra vida nunca podamos perder a Jesús y nunca lo perdamos, porque Jesús es el que da sentido a todos los acontecimientos de nuestra vida que no entendemos y en Jesús también da sentido y llena nuestro corazón. ¡Buen camino!